Te damos lo que necesitas para que tu día no falle La Mega Primera hora cumplida Músculos tonificados Vamos, que ahora es que viene lo bueno Y de nuevo en la mañana Son las 7 y 9 minutos Continuamos de nuevo en la mañana por acá por la Mega Miren, a ver hace 4 días aproximadamente Nicolás, en una de estas cadenas tipo Inception Se refirió a la programación de Terebén A la programación de Terebén Y dijo que Terebén tenía que revisar su programación Y se fue de cabeza con Terebén Y la gente de Terebén le decía Pero bueno, ya lo sacamos, ya lo sacamos, por Dios Ya está afuera, ya chate no está acá Y él seguía, y él seguía Entonces, a pesar de esto Entonces señaló que Terebén tenía que revisar la programación Y todo aquello Decidiendo, Nicolás, que es lo que podemos o no Ver los venezolanos Entonces, bueno Mandaron para allá a la ministra Jacqueline Farías ¿Cuál es el cargo que tiene ahora? Ya uno no sabe Es ministra del ambiente, ¿no? Ministra del ambiente Déjame ver Es ministra del ambiente O es la superautoridad superior del distrito capital No, chicos, no Es ministra de comunicación, ¿cierto? Ok La ministra de comunicación Jacqueline Farías Entonces fue para allá Y estableció una mesa de trabajo Con Terebén Y ayer hicieron lo mismo con Benevisión Entonces ¿Qué pasa con...? Oye, Laura, ¿ustedes han visto la pantalla de Benevisión? ¿O han visto la pantalla de Terebén? Por el amor de Dios Oye Eso es más inofensivo Más inofensivo que... ¿Qué qué? Que el gato Jinx Veamos qué bello traje tiene Kim Kardashian Mi madre De verdad Qué bueno Entonces, sí Fueron para allá Y establecieron una mesa de trabajo No está claro Eso está dentro de Benevisión hace años Por favor Yo creo que el piso 4 es puro de este gobierno Y entonces No, por Dios Pero bueno, en fin Entonces, sí Pero para allá Con Benevisión Entonces Me puse a pensar, vale Porque uno también tiene que poner La escasa capacidad que uno tenga O la mucha capacidad que uno tenga Para hacer propuestas en favor de los demás Pero por supuesto Oye, yo le tengo A pesar de todo Yo le tengo mucho cariño a Benevisión A pesar de todo Porque Fíjense La televisión que a mí me hizo soñar Con querer participar en ella Fue aquella televisión de Amador Bendayán Fue aquella televisión de Imagínense ustedes Las Trillizas de Oro En RCTV Fue la televisión de Alerta Alerta ¿A qué programa que hacía En su momento El Adiolares? Marieta Santana Quien mandó Un beso, un abrazo A puerta cerrada Bueno Aquella televisión Que en algún momento Estaba cargada De buenas intenciones De producción De talentos De artistas Oye Esa televisión Que uno vio cuando era muchacho Entonces Pues yo igual A Benevisión le tengo Tanto cariño por eso Ustedes recordarán Hace muchos años Uno esperaba El primero de enero Para ver La nueva imagen Que lanzaban los canales De televisión Y era aquella cosa Que uno decía Wow Era emocionante Hoy la cuña navideña Era para irse a ver en familia Era una maravilla Y uno soñaba Y uno soñaba Con estar ahí Con participar en esto Y bueno Lamentablemente Todo se vino Mucho menos que menos En fin Entonces En este cariño Que uno le sigue teniendo A los canales De este país A pesar de todo ¿Verdad? Gracias a Dios Gracias a Dios Por las redes sociales Porque más allá Yo sé una cosa Más allá de los canales De televisión Más allá de las emisoras De radio O los medios De comunicación En general Está la relación Entre quienes Trabajamos acá Y el público Entonces No hay un ejecutivo De un canal No hay un ejecutivo De una emisora De radio Que pueda Con la conexión Real Que Que se produce Entre quienes Generan contenido Y el público Y esa es una De las satisfacciones Que recibimos nosotros Tras la gira De fuera del aire Y tras los comentarios Que estamos recibiendo En las redes sociales De la gente Que amablemente Pues se acerca A las salas de cine A vernos Ese cariño Esa identificación Eso no No lo logra Nadie de gratis Eso está ahí Dependiendo de la conexión Que Que hay Entre el artista Y el público Y es una cosa Que se agradece Es una cosa Que sucede O no sucede Que ni se compra Y ni se vende Nadie le puede Entonces Bueno Yo quería poner Al servicio de Benevisión Algunas formas Que se me ocurrieron Para Para que el canal Complazca al Estado Claro Métese en el carril Exacto Sí, sí Sí, sí Esa es Que caminen derechito Como quiere esta gente Que caminen Bueno Se me ocurrieron Algunas formas De que Benevisión En que Benevisión Puede Complacer Al gobierno Aquí va una A ver Adiós portadas ¿Qué? Caramba Mido de conspiración Una cosa Oye Hay una agudeza Portadas El otro día Hubo un reportaje El pollo grito Se metió En la torre de David No me digas Una investigación Una cosa Claro El pollo grito Se la está jugando Se la está jugando Se la está jugando El otro día Mariela Dígame Mariela Celis Mariela Celis El otro día Un reportaje Sobre Quienes son Los que están detrás Del tema este Del dólar paralelo Pero qué peligro Ajá Y esta muchacha Como se llama Oye Es simpatiquísima Sí Es simpatiquísima Kerly Kerly Ruiz Le tuvo una mesa redonda Para hablar Sobre los responsables De las empresas de maletín No me digas Quienes son Donde están Quien le dio los reales Los beneficios Y el tema de Uribana De la DT Bueno Además la ropa En Uribana Eso fue el otro Estaban discutiéndolo Con Boris y Izaguirre No Por favor La ropa verde Haciendo partidismo Obviamente Copellano Obviamente Por Dios Entonces Formas en que Benevisión Puede complacer al gobierno Adiós a portadas Bienvenidos camaradas Adiós portadas Bienvenidos camaradas Ok Camaradas Una cosa Que puede resultar Más amable al gobierno Podría llamarse también Potradas Con el potro Otra forma En que Benevisión Puede complacer al gobierno Las entrevistas A dirigentes de oposición Son interrumpidas Por Comiquita Ah bueno Claro Huckleberry Finn Huckleberry Finn Huckleberry Finn Ellos saben como hacerlo Aquí va otra Forma en que Benevisión Puede complacer al gobierno En la cuña de navidad El tigrito Aparece Girando indómito Hacia la izquierda Todas las cuñas De la navidad Indómito Todo el tiempo Con esa tortita Todo el tiempo Indómito Para la izquierda Otra forma En que Benevisión Puede complacer al gobierno Winston en la mañana Winston en la mediodía Winston en la tarde Winston en la noche ¿Y esa gente conté? El triple Winston ¿Y esa gente conté? El canal De la buena suerte Otra forma en la tarde Otra forma en que Benevisión Puede complacer al gobierno ¿Cuál? Programación infantil Tardes de Kapuski Kapul Claro que sí Eso me encanta Tardes de Kapuski Kapul Y si lanzaba un programa nuevo ¿Has visto este reality show Que se llama Jersey Shore? Pero por Dios Claro que no Jersey Shore Es un programa Bueno un reality ahí Una nueva versión Jesse Echón Entonces el ministro Jesse Habla de todos sus proyectos Y lo que ha logrado Para este 2014 Un gran año Dijo el otro día Un año de éxitos Un programa donde él se la echa Y diga todas las cosas buenas Que ha hecho Una última forma en que Benevisión Puede complacer al gobierno Oye esta me encanta Esta me encanta Cada sábado Transmiten la boda sensacional De un artista del canal Con un representante de gobierno Bueno Todos los sábados Buenísimo Se casa Una de las protagonistas de la novela Con el ministro de nuestra historia El otro sábado Una señora Que está casada Con un militar Que tiene una gestoría Se recasa Con el galán De la novela de mediodía Y así Y finalmente Bueno La más sencilla Esta forma en que En que Benevisión Puede complacer al gobierno Nada Así como están La quemaban a siempre Ok Feliz Navidad 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 Y que el año que viene Sea como dice Jesse Chacón Brutal Ajá Mira sabes que Ahí bueno Llegó la Navidad Y uno se reúne en familia Y no hay un juego navideño Que te permita compartir O sea no existe Está el Monopoly Pero el Monopoly No es navideño Está el Ludo Pero el Ludo No es navideño Y tienes uno Hay un nuevo juego Para reunir en familia Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Se llama De quien es esa carta Usted tiene que agarrar las cartas Verdad que uno le hace al niño Jesús La pones ahí en una cesta Y la cosa es así Fíjate la cuestión Hay que aprenderse una cancioncita Dice así De quien es esa carta Dime de quien es Te la sabes Ok De quien es esa carta Dime de quien es Querido niño Jesús Quiero una guayabera nueva Y ese rico shampoo Que me deja el bigote suavecito ¿Quién es? ¿Quién es? A ver rápido 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 Oye Alejandro Fernández Adolfo Cuba No tiene bigote No lo repito Querido niño Jesús Quiero una guayabera nueva Y ese rico shampoo Que me deja el bigote suavecito El bigote suavecito El zorro No Maelo Ruiz Maelo Ruiz De quien es esa carta Dime de quien es Ajá esta Querido niño Jesús Quiero que me den un cargo público Y que la gente me vuelva a querer ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quiere cargo público Querido niño Jesús? Samir Basi No, no, no Samir no No, no Cargo público Y que lo vuelvan a querer Rubén Blades No, no Ah, como se llama El defensor de los artistas No, no No, no Roberto Mesutti No, no, no Es Roque Roque Santa Cruz Ah, es Roque Un fútbol Un fútbol Un fútbol Un fútbol Un fútbol Un fútbol ¿Quién es? Querido niño Jesús Quiero un tequeyón Ajá Esta esta buena Esta buena Yo se canale No, no Ramos Ayú Que le gusta Ramos Ayú Ahí está Ah, otra Tequeyón Dime de quien es Querido niño Jesús Quiero vacaciones ya Por favor Esta esta fácil Quiero vacaciones Ya Tante arriba Acá Tante arriba Es el mejor Luis Oye, vale Mejor jugando Como dice Ale Goncalves Soy un c***o pelado Ajá Así lo dice Usted no entendió A ver la película Fuera del aire Claro Así dice Ale Goncalves Que soy un c***o pelado Así lo dice Vamos a cartones de la canción ¿De quién es esa carta? Dime de quién es Hola mi amor Regresaste temprano ¿Cómo te fue en el comité Del partido del supremo? A que no adivinas ¿Qué? Bueno, pero échame una ayudadita Aprobaron el mandamiento número 11 Amar a Dios dado sobre todas las cosas No vale nada que ver Se aprobó por unanimidad Que en lugar de chuparnos El dedo gordo de la mano izquierda Podemos utilizar los otros dedos de la mano Claro Siempre los de la mano izquierda ¿Y por qué no los de la derecha? Ni se te ocurra ponerle eso a los camaradas Chuparse los dedos de la mano derecha Es antirevolucionario Es más Podría ser calificada como miembro de la MUT ¡Ay no! ¡A lo que usted duro vea!